Llegamos a Orlando y a Arrecha Una peladura para que trajeron el toro El toro lo pueden pelear para ver con los otros toros Estamos ganados Aquí estamos con Jairo Medina Gilbert Suárez y Santo Esquicia Y el señor Camilo Camilo Vamos Bueno, estamos de manzito El toro es de manzito Vamos Mira, toro El toro El toro El toro Vulo Toma, ninho Toma, tíño Vamo, ninho Toma, ninho Toma, hona Toma, nos Toma, os Toma, hono Toma, hono Toma, hono Vamo, vamo, vamo ¡Ah, ah, ah! ¡Alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Maitame de pacaule! ¡Hue, no! ¡No me pagues el decay no se va de punido, pero... …¡Hue hasta ahora, no va a pajina, no!